¡Hola! ¡Muy buenas mis queridos maníacos! Y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo dedicado al Black Desert. En esta ocasión quería hacer un breve vídeo explicando un poco la armadura del dios muerto, ya que es un nuevo contenido que va a venir High End y mucha gente me pregunta sobre cómo hacer la armadura o si va a haber algún otro método para hacer la armadura aparte de juntarla con la Black Star. Y bueno, ya sabía desde hace unas semanas que se podía hacer también mediante la entrega de la Dean Tree y la Red Nose. Lo que pasa es que no teníamos claro cómo iba a ser, ¿no? Hoy es el día que ya sabemos cómo va, que hay una armadura que se entrega que es Black Star, hay otra armadura que se entrega que es Red Nose y hay otra armadura que se entrega que es la Dean Tree. Lo que pasa es que hay que tenerlas, la Dean Tree y la Red Nose, a nivel 10 de kafras. Y luego nos va a pedir un objeto que va a ser una llamita. La llamita esta se consigue en los turos y la semana pasada pusieron el drop más difícil para conseguir esta llamita. Así que no va a ser tan fácil conseguir la llama esa, el ítem requerido, para juntarla con la Dean Tree o la Red Nose, pen, nivel 10 de kafras. Entonces, ya sabíamos tres maneras de poder hacer la armadura del dios muerto. De hecho, muchos coreanos han lanzado a hacer un tutorial de cómo conseguir dicha armadura mediante la entrega de la Dean Tree, la Red Nose o la propia Black Star. Aunque yo solo he visto con la Dean Tree. De hecho, hay unos coreanos que están diciendo que si entregas la Red Nose, te va a venir con menos vida, con menos estadística que si entregas la Dean Tree. Pero por ahora yo no lo he visto, simplemente he leído el post de Corea, que bueno, de lo malo malo no he leído en Red Nose, sino en un post coreano. Entonces, pues bueno, puede ser más de fiar esa información. Y la cuestión de todo es que decían que tenía menos estadísticas y entregabas la Red Nose, pero aún así, tampoco me fío mucho, porque en la database, si nos fijamos, da igual qué armadura le entreguemos, ya sea la Black Star, la Red Nose, la Dean Tree, que nos va a acabar dando la misma armadura. Tiene el objeto, la misma ID con las mismas estadísticas. Entonces, no sé si en un futuro eso cambiará, o si está mal la database, o si la información de los coreanos era errónea. Lo único, he averiguado una nueva manera de hacer la armadura del dios muerto. Sería cuatro maneras de hacer la armadura del dios muerto. La cuarta manera es mediante la entrega de estos dos objetos. La semana pasada estuvimos hablando sobre ello y la gente me preguntaba, pero mania, ¿cómo se consigue este objeto? El otro te lo explica bastante bien, pero este no te lo explica. Entonces, estuve indagando y me di cuenta que se consigue mediante la combinación de nueve objetos, que son estos. Son unas piedras que no se sabe a día de hoy dónde se van a dropear. He estado indagando mucho y ni siquiera los coreanos lo saben. Aquí tenemos 6, 7 y luego si pasas la página tenemos 8, 9. Entonces, tú te metes dentro de estas piedras y la información te dice que si las juntas se hace este otro objeto. Entonces, necesitaríamos este objeto, que la verdad que tiene que ser difícil conseguir estas nueve piedras porque, si os dais cuenta, estamos comparando conseguir estas nueve piedras con tener una Black Star Armor a pen, o una Dintree a pen level 10 de kafras, o una Red Nose a pen level 10 de kafras. Pero no queda ahí la cosa, ¿no? Sería conseguir estos nueve objetos, juntarlos, hacer este objeto, pero luego necesitaríamos hacer este objeto también. Que esta piedra se consigue mediante un remanente de las grietas, más 8,260 kafras. Que si nos fijamos en esa cantidad de kafras, son exactamente las mismas que nos piden para subir la Dintree pen nivel 10 de kafras y poder cambiarla por la armadura del dios muerto. Sin embargo, la Red Nose pen nivel 10 de kafras te pide 7224 kafras. Por lo que sí que me surge la duda esa de a ver si entregando la Red Nose va a darnos una armadura inferior, da igual cualquier estadística inferior, a entregar una Dintree, estos objetos o una Black Star. Habrá que verlo porque, de hecho, nadie ha entregado a día de hoy, y yo mirando nadie ha entregado una Red Nose, y estaría bien poder saber eso. Pero por ahora, de lo malo malo, sabemos que hay cuatro maneras de hacer la armadura del dios muerto. Quería compartir con vosotros esta noticia, y dejarlo ya en un vídeo, porque hay mucha gente que me lo está preguntando, y bueno, sería un vídeo cortito, y no me cuesta nada hacerlo. Por lo tanto, aquí lo tenéis, y cualquier duda que tengáis, como siempre, comentar, sobre todo en Twitch, que estoy todos los días streameando. Y sin nada más que añadir, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!